Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno pues el día de hoy quisiera invitarlos a participar en este sorteo que estamos realizando En conjunto con Consejos Android, Windows Mundo y El Camionero Geek Todo ello porque la gente de Future Mundo, un canal de Youtube que pueden ver y suscribirse Está organizando un sorteo colaborativo en conjunto con los otros canales que ya les mencioné Consejos Android, Tu Windows Mundo y El Camionero Geek, así como obviamente nosotros, Pasión Móvil Para regalar un par de smartphones, un Umitoch X y un Xiaomi Mi 4 Para participar es muy fácil, solamente tienen que ingresar a la URL que les dejo en la descripción del video en la parte de abajo Y al ingresar van a poder ver esta pantalla que básicamente les va a permitir suscribirse a los canales aquí listados Y participar para obtener el Xiaomi Mi 4 y el Umitoch X Aquí aparecen lo que son las reglas que ha especificado la gente de Future Mundo Así que estén pendientes y sigan a todos los canales para que puedan llevarse sus smartphones hasta su domicilio Recuerden que no todos son obligatorios, si no se quieren suscribir a algún canal no lo pueden hacer Lo pueden no hacer, no hay problema Pero pues los invitamos muy cordialmente a que participen para que todos podamos ayudarnos unos a los otros Y de esa manera crecer todos como canales de tecnología Pues eso fue todo por ahora amigos, los invitamos a suscribirse Y recuerden, esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal!